Bueno, hola, ¿cómo están? Yo soy Ezequiel Zafferstein, soy uno de los coordinadores del grupo de trabajo Intelectuales, Ideas y Política, junto con Kenia Bello y Charles Quevedo, que lamentablemente nos dejó este año y eso era una de las cuestiones que quería comentar, digamos, este grupo se formó junto con él y este año por una dolencia ha fallecido, así que queremos también dejar homenaje a nuestro compañero Charles que nos ha dejado en esta edición. Esta es la tercera edición del grupo de trabajo que esperamos poder continuar, un grupo de trabajo que cuenta con más de 40 integrantes de 11 países distintos de la región. Durante esta etapa hemos avanzado, hemos profundizado nuestras líneas de investigación, tanto las particulares de los integrantes del grupo de trabajo como del proyecto que nos aglutina. Principalmente a causa de la pandemia hemos tenido que reorganizar, repensar, como nos ha sucedido a todos a lo largo de este tiempo. Hemos realizado un ciclo que ha funcionado muy bien, que se llama Invenciones Sociológicas en tiempos de COVID, en donde desde una perspectiva sociológica hemos, a partir de integrantes del grupo de trabajo, así como de distintos especialistas invitados, intelectuales, académicos, activistas, referentes de distintos espacios y de distintos países, hemos abordado y pensado la pandemia a la luz de la sociología, teniendo en cuenta distintas dimensiones. La cuestión del lazo social, del paradigma médico como verdad, la cuestión de la democracia, la actuación de las derechas y de las izquierdas en la región, el juego de la democracia en ese sentido. A partir de eso hemos podido realizar un documental que está de libro acceso y hemos podido intervenir desde el grupo de trabajo en relación con la pandemia. Brevemente también el grupo aglutina distintas perspectivas desde la sociología, la sociología histórica, la historia y la historia de las ideas y la historia intelectual y esa combinación entre historia de las ideas, una tradición más clásica, se ha combinado en estos últimos años con una perspectiva de la historia intelectual que abreva de la sociología de la cultura y otros y otras disciplinas para pensar la perspectiva material, entendiendo que el aspecto material de la puesta en soporte de las ideas es un aspecto fundamental para entender el proceso de circulación de las ideas, por eso los estudios sobre revistas, sobre los procesos de edición, los procesos de conformación de espacios de ideas, como los think tanks, han sido uno de los focos que nuestro grupo ha intervenido en ese sentido. Esto lo pueden ver en distintas producciones que hemos realizado, como dosiers de revistas que están de libre acceso también, el libro publicado durante esta gestión del GT, resultado de la edición anterior, así como una traducción sobre estudios culturales latinoamericanos que está puesta en disponibilidad. Así que bueno, esperamos que puedan revisar estos aportes y generar este diálogo tan rico que tiene el grupo con CLACSO, como se ha mostrado también en la conferencia de este año en la Ciudad de México y esperemos poder seguir aportando en ese sentido. Bueno, muchas gracias.